Música 3, 2, 1, go Capítulo 3 de Exploración y Mucho Más No hay vacas, ¿verdad? Tampoco me espían, chicos ¿Qué quieren que haga? Pero las ovejas son sus socias también Bueno, sin más de idioteo Hay que iniciar este capítulo ¿Qué? Diablos Me malgastaron un tronco Ovejas ¿Qué hacen ovejas? Chicos, ahora, ¿qué hago, chicos? Hay insimetría Bueno, ni modo Todo sea por la simetría Le pegué con el hacha No sé, no sé Dependiendo de la posición de eso Tenemos mucho tiempo Bueno Chicos, hay que asesinarla Va a hablar Va a hablar, chicos No, 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 no Se escapa Se escapa Ven para acá Este último día De De tu vida Nadie No Nunca Nunca me conociste Vaca Se murió Vamos Ahí a la isla No, chicos Bueno Esto no depende De ningún peligro para mí Como las vacas Y no No tengo fobia a las vacas No soy de put Uy Corre 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 Ah, no Ya no me sigue ¿Cómo no? Si me sigue Día o dos Casi me ha de ese tren Corre Por el amor de Dios Corre Corre, tío Uy O hagas, Madina Hay un caramá Fuera tú Me encontró un vaco Pero no estamos Para buscar vacos En este capítulo Vamos a explorar Hasta lo que nos dé Aquí tenemos Nuestra subida Subimos Chicos Yo pensé que era Vendero a un volante Ya iba a decir Oh no Este también Me está buscando Pero son Ovejas Esa lana de la oveja Está gris Es mi lana favorita Uy Tengo aquí Madera gratis Allá hay un bosque Inmenso Para entrarme en él Fue la pérdida De tiempo Cuidado y me pierdo Chicos Vamos a ir para acá Ya me perdí Ya me perdí Ánimo Si me pierdo Durante la noche Voy Bueno de hecho Ya está oscureciendo Caballos Nada fuera de lo Usual Hay por aquí Hay un bosque Enorme Eso sí Un bosque Más de enorme Gigantesco Uy una taiga Chicos Tenemos Taiga No está oscureciendo Diablos Tenemos Taiga Porta de ruina Chicos No pero Pero No podemos Nos dará tiempo Ah Agua banana Se queda esa lana Bueno Porta de ruina Se notó En una colina Ahí está En una colina No lo veo Chicos No lo veo Ya no lo veo Ahí está Ahí está Ahí está Hola Si es gigantesco Chicos Esta cosa Es más Gestuosa Uy 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 Afinado Tres Tiene más daño Que mi La espada Pero Esto puede ser Vino de útil Hay Amaduras Amaduras Muy malas Eso hay que Descargar Amaduras De oro Son malísimas Acuática Protección Con la Uy Pero la de oro Está más Fachera Uy 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 Mira Aquí ya tengo Osteriana Para hacer Un portá entero Y este portá Gigante Está Tatuani No me gustaría Destruirlo Si no Repararlo Allá hay un bloque De oro Detrás De haber uno más Pero yo regreso Chicos Tenemos una espada De oro Hicimos un descubrimiento Muy bueno Muy bueno Pero hubiera sido Mejor una de Ya saben Ojo Ojo Está malo Chicos Si va a camuflar Entre los árboles No hables vacas Tú tampoco Nadie me vio Chicos Hasta las vacas Se esconden Para que Para Me acusan Las vacas De la noche Vamos Ala Me pegué Tutututututututututututu Para que Se digan Que no puedo jugar Mientras ¿No? No me salió el truco, chicos ¿Quiere como baboso? Vamos aquí 10 de noche, chicos Corre por tu vida Tengo 3 Tengo 6 de defensa, chicos No, chicos, un creeper Pero tengo protección antipoyote Ya, pero sí, hombre Protección antipoyote Métete, métete Tengo que recuperar vida Una casa, aquí ya nadie pasa Ay, 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 sí, sí Tengo carne, chicos Cuidado, cuidado Creo que podemos salir Estoy esperando de generar corazones Zombie, zombie, zombie Otro zombie Corre, por el amor de Dios No hay enemigos Vente, se cae a la casa Duerme, duerme Se me metió Se me metió una familia de pollo A la casa Fuera, fuera Fuera Deberíamos ir haciendo Un café Ya no tengo espacio Pasión Ya no voy a utilizar Libro de desietas, chicos Porque mejor Sin utilizar Porque así me veo más pro Aquí vamos a guardar Todo lo que sea Algo puedo guardar ¿Qué puedo guardar? Chicos Comida, comida Comida es lo que más llevo Y en el inventario De comida No me preocupo Hasta media Medio año Las cañas de azúcar ¿Cómo están las cañas de azúcar? Es verdad, chicas De allá venimos, ¿verdad? Venimos de la cascada Pero ahorita que se hizo de día Hay que Uh, está mega Super dupe Explorar Un crupe, chicos Tranquilos Esto me encanta Chicos Si saben Si saben Que los crupes no hacen nada de agua Y por qué no hago un vaco Si saben Que vamos a hacer un vaco, chicos No están ahí De pendejos Además Porque ya miramos Que mal No es nada seguro Velocidad De crofteo Una pala de madera Ya iba a hacer más Ajá Ya tenemos El barco de doble Eh Suena apenas está sirviendo de allá Así que no creo que Ahorita oscurezca Para Ahorita Uh, uh, uh Vámonos Esa Ah, yo pensé que era una Quinche Ay, la mierda Más robustoso Ahí se fue a la torre Para hacer una minibase ¿Saben? El futuro de la de más El futuro de la de más Aquí hay una cascada Más festuosa Y no me da nada más Nada más Mira aquí Una baticueva Una baticueva Chicos No me da nada Fuera de los guasar No hay ni barcos No hay ni nada Bueno, si ven algo Me dicen en los comentarios Minuto exacto Y yo me ponlo a analizar el video Allí parece que hay algo No, no hay nada Oh, aquí también tenemos Tareja, chicos Y esta es más cercana Se imaginan que tenemos Un puesto de billares Quiero dar un poco más Por acá Y creo que solo vamos a encontrar Por la tira Así que Fuera de que estamos Pero tengo fe Fue hablando Tengo caña de azúcar Puedo hacer un mapa Sí, eso vamos a encontrar Lo mismo Quiero hacer una montaña Acuática No veo que los chunks Me detecten un barco Voy a hacer fin Grande Vamos a venir Justamente en frente De la casa Saben No hay nada más Interesante Eso es mal Muy mal Eso creo que es una isla No, eso es una cosa Que es casi una isla Pero no es una isla Vamos a ver No Pero eso Se han tirado Se tatúan Y hace el nombre A la Vesión de Microfone Apunto de decir Y a cantidades Aunque este era salvaje Pero ya me entiendes Oh, mira Esto es una levantadura Ay, ya se mira muy hondo Me da esta fobia Esta fobia de Microfone Me da esta fobia Esa es una fobia que sí tengo Hasta la vida real Y eso creo que vivo En frente de mar Bueno, no en frente En frente, perdón Vivo en una isla Ya saben También cuando haga especial 500 subs Les cuente 10 cosas sobre mí También les cuente El lugar donde vivo Y muchas cosas más Yo no sé cómo se llega A esa cueva Yo nunca voy a tocar Hemos llegado Estamos en una posición Muy alta Menos 350 150 150 150 150 150 Esas van a ser las coordenadas Que me las voy a grabar De memoria Porque es Oga Pero no son exactas Pero ya teniendo Lo que es cerca de Oga Ya sabemos A qué nos referimos No hay Oga Como tú Oga Se imaginan Y no encuentro Nada Nos estamos dejando Cada vez más Y más Allá está la isla No, no, no Debería encontrar Tarde Temprano Un barco Que es lo que quiero Pero No encuentro No me da creo Chicos No me da creo Esto Esto es un monumento Oceánico Hay que Lodiar esto Chicos Nunca Imaginé Encontrarme Un monumento Oceánico Tan temprano Tiene la serie Está de cabeza Está de cabeza ¿Dónde está la entrada? Dios sabe Dios sabe Ahí está Ahí está Bueno Esa es una estructura Que en futuras En futuros saqueos La saqué Pero Encontrarme uno Nunca me lo imaginé ¿Saben? Oya no veo para allá Pero se mide toné Sigo sin encontrar nada Chicos Eso que es Eso es algo Espérate Eso es una estructura De algo No, no No es nada No es nada Si se hace la noche Por favor Por favor Dios mío ¿Qué es esto? Sí No estamos ni lejos De Oti Ya me encontré Otro Otro Templo ¿Qué? Yo estoy guardada De cabeza ¡Hala! Ya tenemos Dos monumentos Oceánicos Bueno, dos guardianes Un barco Chicos Por fin Algo que pueda saquear No Allá hay guardianes Un montón De guardianes Que hay Chicos Pero ya tenemos Monumentos Chicos Dos Tenemos Encima Uy Tarasofobia Se va a respirar Concha Tu madre Chicos La verdad Es que Sigo muy Impactado Uy Uy Ah Yo pensé Que Queda algo Fuera de lo común No Me la creo Eso es lo que Creo que es Mandito Vendedor De bananos Ya me estropeó El video Diablos Chicos Me encontré Dos templos Un barco Y una isla De vacasetas Chicos Ya tengo Comida infinita Chicos Esta semilla Es una locura Chicos A ver A ver A ver A ver A ver Allá tengo Una isla Y allá Tengo Otra Pudiera Acampar Ahí Porque La isla De Murlum No No Generan Monstruos Pero Chicos Les juro Les juro Que esta semilla Es Ayazada Nunca Vi Ni espero Ven Un elefante Volando Metida Claro que Viste Elefantes Volando Salimos A la superficie Antes de que Nos ahoguemos Me llevaría una vacaseta Si chicos Si 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 Que me da yo Me da yo Hay que pasar por dos monumentos Oceánicos O sea Allá tenemos una Ya tenemos otra Y no se si lo que vi Más para allá A ver A ver A ver No se si lo que mire Más para allá Es otra No me da Creo chicos También es otra Si te metes en el agua Si me da Una silueta De un champiñón Tres Islas De Champiñón Chicos Que más Puedo pedir A Dios Ojalá Miren este video Chicos Bobicraft Que me está atacando Ah Con razón Pachanga Te quiere Uno no puede saquear Sus vasco Tranquilo Sin que modesten Es chiquito Es grande Es grande Muerto pues Que me dejan saquear Me dejan saquear Así Hello Me matan Chicos Me matan Me tira Chicos No me matan Y me vaco Nena Donde Me matan Mi super Vaco No sé Sería Investigarlas Todas Ahí este monumento Oceánico Así que la primera Está por acá Esta era más Secana No sé Si todas son Unas Todas Pero no creo Chicos Chicos Este No te lo vio Más difícil De encontrar El juego De Minecraft Y como ven Chicos No hay Un enorme Creo No Son islas No Tienen que ser Grandes Chicos Si yo fuera Más miedoso Me gusta el agua De aquí Si yo fuera Muy miedoso Yo hiciera siempre Mi casa Aquí Pero como No soy miedoso Y tampoco La encuentro Yo no sé Cuántas He tenido Que tiene Para encontrarme Una De hecho Mira No hay ni Vacas Z Se expone Esto puede ser Un fallo Un bug O lo que le quieran decir Bueno Destruye Bioma Que más da Si lo encontramos Lo destruimos Si mira Espera Que eso Hay dos chicos No soy el único En el mundo Es el O'Brien No mentira chicos Es un lago de lava Claro que si Que por cierto Yo nunca había visto Un lago de lava Un texto Biomas Espera Ya me perdí ¿Por dónde vine? Mentira chicos Chicos Ajá Ahí termina la isla Una isla Sobre exageradamente Grande Y no sé Si Todas esas cuentan Como una sola Pero Bioma Pero yo digo Que no chavas Sabes Yo digo Que son tres Muy juntas Nena Donde está Mi super Ahí está Bueno Después de explorar Esta No sé Si vamos Allá por la otra Utilicemos El monumento Como Bruna Este barco Entonces Aquí De esto Está La otra Isla Zeta Chicos Esta se mira Utenome Hola Me saqué La lotería Con esto Creo Nena Estaciono Mi super Traje Este Este es Tiguá Chicos Se mira Tuani Hay champiñones Por aquí Pero esta Es Menos Grande Aquí Ya termina Esto Ya hay otro Espacio De mar Está Tuani Saben Tan Está Muy Está Muy Chévere Está Muy Chévere Esto Y Hablando De eso Que Hacemos Que Hacemos Esperan Chicos No Manches Me Perdí Me Subique Chicos Para Allá Chicos Por aquí Pudiéramos Hacer Una Casa Nomás Tranquilo Y yo Que Me Alegro Pero Como Que No Es Muy Poco Poder Que Crezcan Ambo Aquí Solo Crecen Hongos Pero Ya Tenemos Lugares Vacas Estas Está Muy Pegada A La Casa Saben Ahora Regresemos A Nuestro Lugar Origen Espero Encontrar El Templo Si Lo Pierdo Pierdo Todo Nena Ya Lo Encontré Pues Están Muy Están Muy Cerca Una De Las Otras Encontrase Con Tres Biomas De Esa También Es Una Isla Si Yo Creo Que Es Parte De La Isla Así Que No Le Voy A Par Mucha Bola Esta La Más Grande De Todas Que He Visto Ya Se Está Haciendo De Día Así Que Están Bellas Poner Las vacas Zetas Hola Enorme Chicos ¿Dónde Este monumento Oceánico Chicos? Lo he perdido Creo que Monumento Oceánico Estábamos Por allá Pero No sé Ahora Nos dirigimos A una Nueva Isla Que Se Nota Que Es La Enana De Todas No Se Me Me Siente Lo Siente Y Saboleo Allá Enfrente Se Nota Que Hay Una Creo Ah Ya Tenemos Otro Monumento O es Mismo Otro Monumento O es Mismo Se Cortó La Grabación Ah Sabe Porque Dice Que La Pantalla Está En El Juego Y Estamos En Otra Isla Esta Es la Enana De Todas Y Yo Creo Chicos Que Con Esto Se Puede Se Puede Hacer Bastante Yo Me Conformo Con Todo Esto Así Que Nos dirigimos A Nuestras A Nuestro Hogar O Se O Construimos Un Poquito La Casa Y Ahí Dejo El Video No Hay Hogar Como Tu Hogar No Quiero Pasar Muy Cerca Del Templo Diablo Me Asustó Chicos Tengo Fatiga Tengo Minera Fatiga Diablo Pinche Guadrán Anciano Aún Lejos Me Sigue Fegando Diablo Ahora Como Lo Voy A Ser Para Ir A Construir Bueno Tomo Este Momento Para Descargar Que Se Suscriban A Mi Canale De Lisandro Mi Amigo Le Voy A A Crecier Lo Voy A Apoyar En Todo Lo Que Quiera Menos Mostra Su Cara Bro Si Ves Este Video No Muestres Tu Cara Se Quitaría De Esencia Chicos Por eso Que Otros Niños Que Hacen Por eso Que Los Chicos Que Crecen Que Hacen Canales Parces Famosos Nunca Lo Hacen Como Todas Mis Mis Copias Yo Soy La Más Escriptosa Bueno Aunque No Soy Una Copia ¿Qué Va Hace Chicos Si Es Verdad Chicos Tenemos Hierro Podemos Hacer Herramientas De Hierro Pero No Estamos Preparados Para Eso Agarramos Madera Puro Tronco No Puro Tabulón Es la Cosa No Chicos Se me Olvidó No Voy A Tener Que Volver A Isra Chicos ¿Por qué Me Olvidó La Miniatura Chicos Bueno Llego Voy Termino Esto Y Me Despido Entendido Nena ¿Dónde Está Mi Super Baco Vámonos De Nuevo Chicos Y Vamos A Llegar De Noche Diablo ¿Por qué No Hago Las Cosas Bien Bueno Chicos Como Como Digo Jamal Lapida ¿Qué Cosas Bueno chicos Yo no sé por qué Se me cayó esa duda chicos Bueno, yo no sé por qué siempre en este templo me da el mismo efecto Están matando a los calamari chicos Pobrecito La idea más encarnada que no te primero voy allá No, esa no, está muy lejos Espera, espera, espera Allá, allá, allá chicos, allá Ahora gigante chicos, ahora gigante Gémenes, gémenes, gémenes Ya tengo otra vez la cosa de fatiga minera chicos Diablos Casi me matas de un susto vaca Ay, y mi espada Toma Oh, si es verdad Ya están espalneando las vacas chicos Claro que sí Porque no meten los pollos, champiñones chicos Los pollos me caen mejor que las vacas Chicos, yo soy Minecraft Y me despido Chao C02 chicos, c02 Sí El anillo de la amistad Mejores amigos, mejores amigos por siempre Lo que pasa O No No